La cantidad de gas, la masa de gas, es proporcional a la fuerza de gas. La fuerza que ejerce en las paredes del globo. Fuerza entre área. ¿Cómo medimos entonces la cantidad de materia de un gas? Por la presión. La presión del gas. Entonces, los gases ejercen fuerzas y las fuerzas tienen dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Bueno, esto tiene que ver con la actividad que van a, una de las dos actividades que van a desarrollar ustedes en su momento. Bien, aquí hemos visto que la fuerza se ejerce, ya sea, si el globo no está cerrado, con aire confinado. Con aire confinado. O sea, ahí está confinado. Permito que salga por la boquilla. Y entonces, se mueve inicialmente en la dirección opuesta a la que sale el aire. Pero como aquí además también hay aire. El aire representa fuerza. Una fuerza que se opone al movimiento del globo en el sentido que tenía originalmente. Pero este aire además, ¿dónde está? Está todo alrededor de donde se encuentra el globo que estamos intentando lanzar. ¿Hacia dónde se va a ir? Depende de las direcciones y las magnitudes de las fuerzas que están encontrándose con el movimiento del globo. Ahora, esas fuerzas se encuentran entonces, veo yo, en la superficie del globo, quizá por el látex, quizá por el látex. Pero estas fuerzas dependerán de que haya materia sólida. No, no intento romper el globo. Bueno, el látex parece sólido. Se ve más como un sólido, porque se toma un globo sin inflar. ¿Fluye? No. ¿Puedo comprimirlo? ¿Entonces el látex es sólido? ¿La madera es sólida? Sí. ¿La gelatina es sólida o es líquida? Pero toda ella, la materia, sin importar si es sólida, si es líquida, o si es medio sólida o medio líquida, presenta de hecho, presenta de hecho, una, tengo aquí un clip, un clip metálico, es de hierro. Si lo dejo caer en el agua, ¿ustedes qué creen que va a suceder? ¿Va a flotar o se va a hundir? ¿Se moja? ¿Se moja? No, 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 si se moja. ¿Qué pasó? Se hundió. Tengo aquí otro. Voy a ver si sale, y luego cuesta el agua. Ahí está. Ah, ahora la acabas de llamar tensión superficial, pero ¿qué caramba hace la tensión superficial? Lo pueden hacer en los vasos de precipitado que les dimos hace un momento, y tienen también la que está con agua. Pueden ver, pueden experimentar con qué y cómo la materia interactúa. El clip debería hundirse. Ahí tengo un clip hundido. Debería no flotar. Ahora, pareciera que el agua no tuviera la fuerza, igual que si lo trato de que flote en el aire, el clip no va a flotar. Quiere decir que la fuerza gravitatoria junto con la masa del hierro es mayor que la fuerza que pudiera haber aquí, que sí me permite que las pompas de jabón floten al menos temporalmente, y que hacen que el globo que se está desinflando no siga en línea recta. Es decir, la materia, independientemente de cómo está agregada, va a ejercer fuerzas. Y lo más evidente es cuando intento desinflar el globo, y esa fuerza se ejerce sobre las superficies. Por eso sentimos que mientras más materia hay, partículas, el aire, lo que sea el aire, lo que sean los gases, están ejerciendo fuerzas sobre las paredes del globo. Y mientras más aire se da mayor, esa fuerza, como es solo una superficie, es una presión. También hay presión en la superficie del líquido. Y esa presión es suficiente para que ese metal no se hunda. A esa fuerza o presión que mantiene el líquido y que impide que las cosas se unan en él, o lo penetren, se llama tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza de superficie. Aquí hay tensión superficial. Aquí hay tensión superficial. Por eso no puedo yo penetrar el globo. Porque el látex, debido a la forma en la que están unidas las cosas que forman el látex, le da esa fuerza que impide que el aire se salga, o que mi dedo entre. Hay tensión superficial en todas las superficies. La tensión superficial es una fuerza de presión. ¿Cuál es esa fuerza que producen los gases? ¿Podemos medirla? Bueno, les di unos platos de poli-estireno. Les pedí que recortaran una figura cuadrada, aunque parece que es un rectángulo. Lo ajustaron a un cuadrado de 10 por 10 centímetros. Y entonces, de aquí conocen la superficie. Pueden medir la superficie. ¿Cuánto mide? Este poli-estireno, pésenlo en la balanza, para saber cuánto poli-estireno es, cuánta materia es. Este poli-estireno sobre mi mano ejerce una fuerza proporcional a la gravitación de 9.1 metros sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. El poli-estireno tiene una masa, la masa del poli-estireno, que recibe una aceleración de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto ejerce una fuerza gravitatoria vertical. El poli-estireno está ejerciendo una fuerza gravitatoria vertical. Les di también un vaso, este no es de poli-estireno, este es de... No, este es poli-estireno. Lo que varía es cómo está abrigado. Les di un vaso, que también lo pongo sobre mi mano. Y tiene una masa, la masa del vaso, que tiene una aceleración de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y que ejerce una fuerza por los santos, gravitatoria vertical. Y estas dos fuerzas, si las pongo juntas, así, ¿qué va a suceder? Se van a sumar. Voy a entender una fuerza total, que va a ser la suma de estas dos fuerzas totales. Y para ser más interesante todavía, a este vaso, pónganle agua de la piseta, no agua de la botella, agua de la piseta. Medida cuánto unos... cuánto le cabe en total a este vaso. Míralo. Bueno, de hecho se parece mucho a este vaso, un poco menor. Tiene una masa, tiene un volumen menor a 250 mililitros, pero mayor a 100 mililitros. Es más, pónganle 100 mililitros de agua al vaso de polistireno. Le vamos a sumar a esta fuerza total, la equivalente a 100 mililitros de agua. ¿Bien? Que va a estar a acelerar esta masa, la masa va a estar a acelerar los 100 mililitros. ¿Cuánto, cuál es la masa de 100 mililitros? 100 gramos, 100 gramos, 100 gramos. Entonces, serían 100 gramos, dejemos la agua. Esta, con el tránsito. Entonces tenemos 100 gramos de agua multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Nos va a dar la fuerza, ¿sí? ¿Dónde se nos queda más? Esto más. ¿Bien? La fuerza B gravitatoria del agua, pero nos va a dar la fuerza total, total, ¿sí? De nuestro sistema vaso con agua y polistireno. Obviamente, si yo pongo el polistireno solo, el polistireno solo va a gravitar. Si yo repongo el vaso encima del polistireno, ¿y lo suelto qué va a suceder? Va a gravitar. Con mayor razón va a gravitar el polistireno si le agrego una masa encima. Si le pongo el agua al vaso encima del polistireno, pues el polistireno por supuesto que va a gravitar. Y si los pongo en un orden diferente, en lugar de la hoja de polistireno abajo, el vaso arriba, y arriba del vaso el agua. Imaginen que pongo el polistireno abajo, luego le pongo el agua y luego le pongo el vaso. Bueno, hay una forma de hacerlo sin que se caiga el agua. Ahora, tengo el vaso, le pongo el agua, lo tapo con el polistireno y lo boteo. ¿Qué pasará con el polistireno o la hoja de polistireno? ¿Se cae? ¿Por qué no se caería? Esa es la actividad, el experimento que van a hacer hoy. Porque para que no se caiga el polistireno, aún con el agua adentro, debe haber una fuerza, vamos a decir, equivalente a mi dedo, que sería mayor a la fuerza gravitatoria total total del agua y la masa del polistireno, porque el polistireno gravita. El agua y el vaso. Y esa fuerza se encuentra aquí abajo, y aquí a los lados, y aquí arriba. ¿Esa fuerza cuál es? La fuerza del gas que rodea al sistema. Y que sería equivalente a la que le permite al frisbee mantenerse en el agua. ¿Bien? ¿Correcto? Entonces, esa es la actividad uno que van a hacer el día de hoy. Que eso lo encuentra uno en todos los libros de... Ciencia recreativa para niños, ciencia para niños. Y se divierten mucho jugando. ¡Ay, magia! No no es magia. Es física y además es cuantitativa. Podemos medirla. Y nos van a dar información sobre cómo son los gases. Y cuál es la fuerza que ejercen. De hecho, que están ejerciendo en este momento, pues, damos... O hacia nuestra superficie. La otra es, les pedí que compraran dos refrescos. No se trata de hacer anuncios. Uno light y otro heavy. ¿Será? ¿Por qué es light? Imaginemos que podemos medir la masa. Bueno, aquí tengo... Vamos a medir la masa de... La masa de... De refresco light. Vamos a ver si efectivamente es light. ¿Cuánto dice que tiene? 355 mililitros. Si la densidad del líquido fuera uno, ¿cuánto debería de medir su masa? 355 gramos más la masa de la lata. Vamos a poner 350. Si es mayor. La de 355 que 350. 360. ¡Ah, caray! Debe ser la masa de la lata. 370. Ya. Fue mayor la masa en la pluma. Esta lata de refresco light tiene una masa de... Tiene una masa de... Ya casi llego. 369 gramos. Es la lata de aluminio con el líquido que tiene adentro. ¿Bien? 365 gramos. La de refresco heavy. Sí, sí es heavy. Pesa más. Efectivamente. Es más, pesa más de 370. Entonces, sí. Este sí es heavy. El otro sí es light. Por eso es light. Porque pesa menos la lata. Pesa más de 370. Y el volumen que dicen que es igual, ¿no? 355. El volumen de contenido. De hecho, el volumen de la lata es el mismo. Ahí sí ya nos está hablando que el refresco debe tener una proporción de masa entre volumen mayor. O una densidad mayor. Este tiene una masa de... Casi, casi, casi. Ahí está. 386.9 gramos. ¿Bien? 386.9 gramos. Tiene esta masa. Entonces, si este es refresco light, refresco heavy. Al menos por masa. ¿Bien? Si ocupan el mismo volumen, ¿qué deberá suceder? Para eso les dieron un vaso de precipitados de un litro. Pónganle... 300... Pónganle hasta 300. Si fuera por altura, les tenemos que ponerle al menos un litro de agua. ¿Correcto? Háganlo encima de la mesa, después más encima de la... Si puede ser, adentro de la panangana que les dio, para evitar derrames. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Sí está todo alto? ¿Verdad? Le ponen entonces un litro de agua y por turnos sumergen las latas de refresco heavy y de refresco light. y observan todo lo que sucede y toman todas las notas. Y vamos a revisar estos resultados en la próxima sesión de clase. Esta balanza... y comiencen a trabajar, chicos. Gracias. 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 Gracias.